Bien, chicos de tercera secundaria a su curso de RV, habilidad verbal o actitud verbal, como quieras llamar, con su profesor Jorge Sandoval. El de hoy vamos a hablar sobre algo que es vital para los textos, pero también que es vital para el tema de la vida, el tema de la inferencia. El tema de la inferencia tiene que ver con el tema de la deducción y la inducción, de sacar conceptos o desarrollar conceptos a partir de algo leído o algo visto, pero con un tema de calma, de profundidad, de paciencia, no como lo que vemos en la imagen, esta chica que vea posiblemente a su pareja siendo tocado por una persona o una chica, es tan poco que molesta, está intentando o ha inferido algo, posiblemente ella piensa que es un engaño o ese tipo, pero posiblemente también sea que sea una familia o una prima que no vea tanto tiempo a ese chico y bueno, sea uno tan feliz. Entonces, por eso es importante trabajar la inferencia y por eso es importante desarrollarla para sí mismo poder llevarla a lo que es nuestro actuar normal, no solamente con los textos sino con la propia vida. Así que, bienvenidos al curso del día de hoy, tercera secundaria RV, la inferencia con su profesor Jorge Uribe Sandoval. Veamos la definición. Las preguntas que se dan en inferencia, sobre todo en admisión, tienen propósito encaminarlos a establecer una afirmación, o sea, a llevarnos a una verdad que no siendo expresamente propuesta en la lectura resulte concordante y coherente con la información contenida del texto. O sea, sacar una verdad de un texto o de algo leído o de algo investigado, que no esté escrito, pero que sí se entienda, que sí se pueda contrastar con los fundamentos que ha mostrado ese texto o esta información. Las preguntas por inferencia se resuelven a partir de la información propuesta por el autor. Por supuesto, el texto es el que va a responderte, pero se dirigen a ser ideas no expresadas en forma textual, o sea, no escrita, ni las que exceden en el ámbito tratado en la lectura, o sea, tampoco inventadas, por supuesto, sino que tienen que ver con los puntos propuestos en el texto, pero que no están escritas. Entonces, de esa manera es lo que nos quiere llevar el tema de las inferencias. A ver, clases de inferencias. Las inferencias se realizan cuando, partiendo de su contenido afirmado, se elaboran deducciones o inducciones. Se deduce o se induce. A ver, veamos las diferencias entre estas dos tipos de inferencias. La deducción. Suponen que si se explica algo general, se puede inferir en un caso particular. O sea, está llevando de algo general a algo particular. Entonces, nosotros vamos a deducir de un concepto mayor hacia un ejemplo, posible ejemplo. Justo hablamos de ejemplo, veamos. Si dice, los árboles son vegetales. ¿Ok? Ese es el mayor general. El pino es un árbol. Entonces, ¿qué se infiere que el pino es un vegetal? ¿Ok? Porque el concepto mayor es que los árboles son vegetales. A, todo, A son B. Entonces, si C es A, por entendiente es B, también C, ¿no? Entonces, por eso mismo decimos que es el tema de deducción. A partir de algo general, algo particular, y sobre todo va en ejemplo. Ahora, la inducción. Se hace presente cuando la ocurrencia de varios casos, o sea, de varios elementos pequeños, parecidos, nos da a una regla general. Al revés de la deducción. ¿Ok? Ahora, va de pequeños casos hacia una regla mayor. Por ejemplo, si me asomo a la ventana y veo a una persona con camiseta y pantalones cortos, veo otra con gaseosa en la mano y sudorosa, es posible inferir que hace calor. ¿No? Ejemplo, uno. Vemos una persona con camiseta y pantalones. Otro. Ejemplo. Gaseosa en la mano y sudorosa. Entonces, muestran ambos que tienen por mayoritariamente, es que ambos están con, sienten calor, entonces hace calor, ¿no? O sea, dos personas están vestidas así y accionan así porque se sienten calurosos, entonces hace calor. Formas de plantear este tipo de preguntas. A ver, ¿cómo preguntan dentro del texto? Se infiere, se deduce, se colige, se deriva, se desprende. Si ves ese tipo de términos en las preguntas de un texto, es porque están que te piden que infieras, ¿no? O que deduzcas o que induzcas, ¿no? Una de las dos. Entonces, ahí están las formas de preguntar, ¿no? Deduce, infiere, colige, concluye, desprende, entiende también, ¿no? Veamos. Entonces, vamos a verificar el aprendizaje. Son conceptos básicos, cortos, y tenemos que ver el texto en primer lugar. Un texto en primer lugar para desarrollar el tema de hoy. Veamos. Esa ilusión la sostuvo en vilo durante la fiesta que le hicieron en la víspera sus actores. Con asado a la parrilla, disco de salsa, aguardiente, pólvora y globo de colores, Diana lo interpretó como una despedida. O sea, ahí ya usamos un término, ¿no? Una tecnología de interpretar, ¿no? Diana lo vio como si la estuvieran despidiendo. Más aún había dejado listo sobre la cama el maletín que tenía preparado desde noviembre para no perder tiempo cuando llegaran a buscarla. La noche era helada y el viento huyaba entre los árboles como una manada de lobos, pero ella lo interpretaba como un augurio de tiempos mejores. O sea, una posibilidad de salir de algo mejor. Mientras repartían los regalos a los niños, pensaba en los suyos y se consoló con la esperanza de estar con ellos la noche del día siguiente. O sea, no está con su familia, ¿no? El sueño se hizo menos improbable porque sus carceleros le regalaron una chaqueta de cuero forrada por dentro, tal vez escogida a propósito para que soportara bien la tormenta. Estaba segura de que su madre la había esperado para cenar, como todos los años, y que había puesto la corona de muérdago en la puerta con un letrero para ella. Bienvenida. Así había sido en efecto. Diana siguió tan segura de su liberación que esperó hasta después de que se apagaron en el horizonte las últimas migajas de la fiesta y amaneció una nueva mañana de incertidumbres. O sea, no salió, ¿no? No salió de la cárcel. ¿El tema se desarrolla en torno a la celebración de alguna colorida fiesta local? No, tiene que ser algo más específico, ¿no? ¿A las expectativas de Diana por su próxima relación? Sí, eso es lo más probable. ¿A recuerdo que Diana tiene de su madre hijos? Sí, pero ese es un elemento, ¿no? O sea, cuando se desarrolla en torno, está hablando de un concepto mayor. ¿La ansiosa espera de una conductiva por irse de una reunión? No, ¿no? ¿La imposibilidad de la protagonista de manejar el tiempo? No, ahí no hay nada que ver con el tiempo. Entonces, la respuesta ahí es que Diana por su próxima liberación. Presumiblemente, Diana esperó hasta el amanecer para gozar la plena libertad, salir del torbellino, regresar a la cárcel, descansar un rato en la mueble, visitar a su madre. ¿Qué es lo que esperaban? Presumiblemente. Por supuesto, era regresar a la libertad, ¿no? A lo que querían. En el texto, ¿a qué se refiere la palabra incertidumbres? Bueno, ¿a la muchas dudas en los personajes del relato? Puede ser, ¿no? Pero era más sobre su propia vida, ¿no? ¿A clima y si en verdad el día sería muy malo? No, ¿no? A contemplación respecto al libertinaje de Diana. A que la mañana era muy incierta e insegura. A los cancerveros de Diana y también al día frío. A la libertad, ¿no? Al libertinaje, netamente, ¿no? A la contemplación respecto, ¿no? O sea, ¿qué iba a pasar? ¿A qué momento iba a ser libre, no? Es incompatible con lo logrado sostener. O sea, ¿qué no tiene nada que ver con el texto, no? ¿Diana siguió tan segura de su liberación? No, no, no siguió segura, ¿no? La noche era helada y el viento huellaba entre los árboles. El sueño se hizo menos improbable. La fiesta que le hicieron a la víspera de sus captores. Diana era esperada por su madre y hermano. Todo estaba ahí, ¿no? Menos que estaba segura de su liberación, ¿no? Porque cuando acaba el texto, no ha estado libre, ¿no? Entonces, no está segura, nada más. Según el texto, el término pilo, hilo, durmiendo, vino, zozobra. El término pilo en el texto tiene que ver con el tema de que está pendiente, no está en un tema de zozobra. Entonces, ahí están las respuestas. Por supuesto, hay que dar dos veces siempre lectura para poder desarrollar el texto, ¿no? Y el trabajo para casa es el tema del Word. Y, por supuesto, en el tema del trabajo de todos contra coronavirus, vas a hacer el mapa conceptual sobre el tema que hemos tratado el día de hoy, que es el tema de la infeclexia. Así que no salgan de casa, repasen y hagan su trabajo. Nos vemos en la próxima clase.